Hola amigos de Primero Perú TV, estamos aquí en el Arena 1 porque ya se viene el Circo du Soleil y qué mejor, Messi 10, que realmente todo va a estar espectacular y qué mejor, estoy con el gran vocero de este gran espectáculo, ¿qué tal Tomás? Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme acá y qué momento para llegar, post Copa América, es como si hubiese estado planeado. Qué mejor, con Messi 10, con este gran espectáculo del Circo du Soleil, ahora no solamente van a poder disfrutar los niños en familia sino también los hombres realmente van a poder venir hasta con su camiseta para disfrutar de este gran momento. Así es, es un espectáculo para todos, para venir en familia y como dijiste vos, para los fanáticos del fútbol toca una temática que obviamente es imperdible, van a haber mucho fútbol, mucho Messi, pero también no dejemos afuera el público del circo porque Messi 10 no es un espectáculo solo de fútbol, todos los fanáticos del circo y de los grandes eventos en vivo van a venir a ver un espectáculo donde el arte y la tecnología se fusionan de una manera única y eso es algo que siempre nos gusta destacar, más allá de la temática innovadora hay mucha innovación tecnológica en escena así que el público peruano va a ver un espectáculo de mucho nivel. De todas maneras, con el Circo du Soleil no hay pierde y además que el público dice claro, Argentina incluso ha ganado, cómo no sentirse orgulloso de eso, además que Argentina quiere mucho a los peruanos pero cómo así surgió la idea de venir aquí al Perú. Bueno, Perú recibió hace más o menos 6, 7 años, séptimo día no descansaré, un espectáculo inspirado en la música de Soda Stereo para todos los que lo hayan visto recordarán un poco de qué se trató ese show y séptimo día fue una colaboración entre Pop Art Music, empresa de espectáculos argentina de nivel internacional igualmente y Cirque du Soleil. Esa gira duró aproximadamente dos años y fue un éxito, cuando termina la gira fue como bueno, hay que redoblar la apuesta, no nos podemos quedar acá y Pop Art Music va a Cirque du Soleil y les dice tenemos otra idea, ¿por qué no hacemos un espectáculo de Messi? En aquel entonces no existía ningún espectáculo inspirado en una figura del fútbol, en una figura del deporte así que sonaba como innovador, pero hubo que atravesar este proceso de como convencer por qué un show de fútbol, por qué un show de Messi y cuál fue la idea, bueno, se empezó a llevar a todos los creativos a los estadios de fútbol a que vean la pasión y la euforia que hay en una tribuna y de ahí salen un montón de conceptos creativos, digo el entretenimiento de alguna manera pone en escena emociones o busca emocionar y qué es más emocionante que un partido de fútbol, así que eso es un poco lo que transmite Messi 10. Como tiene que ser, yo me declaro hincha del fútbol realmente y me ha alegrado por ustedes también que los argentinos hayan ganado como tiene que ser y mejor de la gran zurda de oro, de gran Messi, que me ha encantado y además, miren aquí, por favor, preséntanos más. Bueno, tenemos, el público peruano se ha mostrado muy ansioso de nuestras llegadas faltan algunos días, a partir del 26 vamos a estar ensayando y a partir del 7 de agosto van a poder venir a ver Messi 10 pero dijimos, ¿qué hacemos para que el público de alguna manera empiece a sentir esta efervescencia del fútbol en la ciudad, aquí en Lima? Entonces trajimos algunos elementos que en realidad siempre son parte como de nuestra sala de recepción. En Cierre du Soleil no solo nos gusta traer espectáculos innovadores pero que la experiencia de la gente que viene al espectáculo sea también súper distinguida. Entonces nosotros en nuestra sala de recepción tenemos como diferentes actividades lúdicas, gastronomía, espacios más como vistosos y lo que trajimos aquí a la Arena 1, que va a estar disponible para cualquiera que tenga su entrada para el Messi 10 desde mañana. Es un breve, como un pequeño adelanto de este lobby, ¿no? De este espíritu futbolístico que está antes del acceso a la sala de Messi 10. Tenemos una exposición de los trofeos que ganó Messi en su carrera. Son réplicas, pero son réplicas originales, hechas por la misma persona que hizo los balones y los botines reales. Y luego tenemos el Robo Keeper que es de alguna manera como el gran protagonista de esta experiencia previa que es un arquero robot y es el arquero más rápido del mundo. Así es como le dicen, muy difícil de invocarle. El mismo Leo intentó y no le fue fácil. ¡Muy bien, señoría! Así es, así que todo el público de Lima, a partir de mañana, si tienen su entrada para Messi 10 by Cirque du Soleil, pueden venir aquí a la Arena 1 a disfrutar de esta experiencia adelantada. Muchas gracias por tu tiempo, Tomás. Gracias por toda la información brindada. Así que ya saben, amigos de Prima Perú TV, no se pueden perder este gran espectáculo. Con nosotros será hasta la próxima. ¡Muchas gracias! Gracias, Tomás. ¡Muchas gracias!